Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Escrito y narrado por Nicolás Tranchini. Dio 88. El cambio. ¿Cómo funciona su soberanía? Parte 6. ¿Entienden lo que acabo de hacer? Juan 13, 12. ¿Por qué Dios no se impone? Cualquier persona que tenga un genuino deseo de cambiar debería meditar esta pregunta. ¿Por qué no nos obliga a cambiar? ¿Por qué no fuerza nuestra voluntad para que vivamos como Él quiere? Micaela, mi hija de 12 años, es bellísima. No, no estoy haciendo la típica afirmación subjetiva de un padre orgulloso. Realmente lo es. Cualquiera que la conozca o lo haya visto en una foto sabe que no estoy exagerando. Es muy bonita. Ahora bien, mi hija y yo tenemos ideas bastante distintas respecto a la clase de ropa que le queda bien. En general, mi esposa y yo pensamos A y ella piensa B. Pues bien, un domingo por la mañana, estábamos a punto de salir para la iglesia y ella se resistía a usar una chaqueta nueva que le quedaba absolutamente preciosa. Estoy seguro de que si lo hubieras visto, habrías coincidido conmigo. Puesto que el frío era intenso, no le di opción. Le dije, hijita, entiendo que no te guste la chaqueta, pero hace demasiado frío. Tienes que usarla. Aunque externamente me obedeció, internamente no estaba conforme. Al subirnos a nuestro automóvil, ella se quedó en silencio mordiéndose las uñas y con su mirada perdida en la carretera. Cualquiera podría verlo. No estaba feliz. Mientras yo conducía y la miraba por el espejo retrovisor, no podía dejar de preguntarme. ¿Cómo puede ser que no se dé cuenta que la chaqueta le queda hermosa? Este dilema me llevó a reflexionar en una cuestión mucho más profunda. ¿Por qué Dios no hace conmigo lo mismo que yo hice con mi hija? ¿Por qué no se impone? ¿Por qué, sabiendo qué es lo mejor para mí, no me obliga a hacerle caso? Mientras meditaba en estas preguntas, comencé a traer a mi mente un largo distado de ejemplos bíblicos donde Dios podría haber obligado a la gente a hacer lo que Él quería. ¿Pero por qué no lo hizo? ¿Por qué cuando Jesús sanó a los diez leprosos, no obligó a los nueve indiferentes a volver a su presencia agradecido? ¿Por qué no doblegó la voluntad del joven rico para que abandonara todo su dinero y lo siguiera? ¿Por qué le dio la opción de elegir? ¿Por qué cuando las multitudes fervientes le seguían, Jesús se dio vuelta y les pidió que consideraran seriamente el costo de ser su discípulo? ¿Por qué les dio la posibilidad de meditarlo y tomar una decisión muy pensada, como claramente dice Lucas 14, 25 al 35? ¿Por qué no se esforzó por convencer al ladrón que lo menospreció cuando estaba siendo crucificado? ¿Por qué no quebró su voluntad para que lo aceptara como Mesías, sabiendo que era su última hora? Sí, creo ciegamente en la soberanía de Dios. Sí, estoy convencido de que su providencia lo domina todo, tal y como dice Colosenses 1, 17 o Hebreos 1, 3. Y sí, estoy seguro de que el Señor tenía el poder necesario para imponerse y lograr que sucedieran cada una de estas cosas. ¿Pero por qué no lo hizo? Naturalmente, no existe una respuesta final a estos dilemas. Sin embargo, la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos en su última cena nos ofrece una pista. ¿Entienden lo que acabo de hacer? Déjame ilustrar cómo funciona el universo de Dios. En casa tenemos un pequeño perrito Yorkshire. Los tres niños disfrutan muchísimo jugar con él. Sin embargo, ninguno de los tres disfruta limpiar sus desechos. Yo tampoco. Ahora bien, ¿qué es lo que hace con nuestro perrito cualquier invitado que viene a cenar a nuestra casa? Lo acaricia unos segundos y se desentiende por completo del perrito y se sienta cómodamente en una silla esperando disfrutar de una agradable velada y de una rica comida. ¿Qué clase de actitud piensas que tendría una celebrity si viene a cenar a casa? ¿Y un famoso futbolista? ¿Y un presidente? Ahora piensa en cómo actuaría el Dios del universo si visitase nuestro hogar. Juan nos lo informa. Haría lo inconcebible. Dejaría de comer, dejaría de comer, se pondría en pie y limpiaría con sus mismísimas manos los desechos de nuestro perro. ¿Puedes verlo? Dios no nos fuerza a cambiar. Dios nos seduce a hacerlo. Jesús no obligó a sus discípulos a lavar los pies. Él tomó una toalla e hizo lo que ninguno de ellos estuvo dispuesto a hacer. Para orar y meditar a lo largo del día. ¿Cómo me cambia Dios? Me conmueve. Me muestra lo que Él ha hecho. Y me rompe el corazón. Quisiera decirte algo importante antes de que dejes de escuchar este audio. Nuestro deseo como ministerio es poder ofrecer estos audios y muchos otros recursos de forma total y completamente gratuita. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos? ¿A que continuemos ofreciéndolos sin costo? No, no te vamos a pedir dinero. Lo que queremos que hagas es que compres cualquiera de nuestros libros y se los regales a alguien. De esta forma, estás colaborando con nuestro ministerio y nos estás ayudando a poder continuar ofreciendo iniciativas como estas y al mismo tiempo estás ayudando a otra persona a disfrutar más de Cristo. Muchas gracias. Si quieres acceder a más recursos relacionados con el Ministerio Cambios Profundos, te invitamos a que nos busques en las redes sociales o que visites nuestra página web www.cambiosprofundos.com y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!